Yo estoy para hacer, si quieren, dos, tres intentos más y ya está. O sea, estamos... No, chicas, pare, salió en stream, boludo. Tengo listo acá, a ver, a ver, chusmen. ¡Epa! A Sebanda, que no juega al Fall Guys, o sea, yo imagino que la última vez que jugué fue en stream. Bueno, empezamos a jugar. ¿Están? Estoy, eh. ¿Podemos jugar? ¿Querés jugar, Angie? ¿Jugá? Sí, obvio. Dale, juguemos, Angie, juguemos. ¿Te querés conectar a Discord o cómo hacemos? ¡Métete, Angie! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho. ¡Hola! ¿Estás abri? Sí. Aquí estoy. Pará, ¿te vas a poner la cámara o no? Estoy muy fea. Ah, bueno, tranqui, tranqui. Ay. Olor a pescado, ¿no? Sí. Perdón, está doliendo la concha, abri. Qué molesto. Yo lo a pescado, qué asco. Ay, yo también. ¿Por qué yo lo a pescado? No era un... Y además comió pescado y lo guardó en heladera. Sí, agarró un huevo de pasco ahí y tiene olor a pescado. Angie, el otro día no sabés lo que hizo Bri. ¿Viste el cumpleaños de mi hermano? Sí. Agarró un salame y se lo comió. Y yo, tipo, fui y le dije, Bri, dale, boluda. Y me dijo, como que se decía la boluda, pero la vi. En realidad siempre hace eso. En las redes dice que es vegetariana y acá se comió un pescado. ¿No viste qué dice? Claro, ¿no viste que me estoy oliendo el pescado? Yo no era vos, boluda. No viste que, no viste que. No viste que Marti juega una partida, aunque sea, en algún momento me meto, les gano y... ¿Qué quieres jugar en contra? Lo debía venir planeando. Angie, Angie, ¿querés equipo o en contra? No, equipo, nosotras. Equipo, equipo queremos. Comarte en contra como equipo. ¡Ay, quiero jugar! Hola, Angie, Angie, paciencia, paciencia. ¡Ahí estás! ¡Sí! Miren, si ganamos, prometemos que este mes hay un video de la Cade House. ¿Si ganamos la partida o la primera ronda? No, la partida. La partida. Claro, no, la vemos muy difícil. No hay video por otros tres años. Por otro año sin video. Ay, mirá que es mi pelo, boluda. Soy la sucia. Ay, no. Ahí nos vemos bien, ¿no? No, estamos como desenfocados. Adónde me voy. Es que a mí me censuran. Me ven de mala calidad porque se tienen que suscribir a mi canal y ahí se ve bien después. Miren lo que les regalé a Abril por Pascua. ¿Qué es? ¿Se los vas a comer? Bueno, vamos a sacar el mouse del que acá. No me voy a meter a hacer. Ah, sí, sí, sí. Ay, me agarro un dolor en la pierna. Ahí, ahí. Ahí está. Vamos, chicas. Dale, Marti. ¿Somos equipo o no? No entendí. No sé, qué sé yo. Dale, Angie, este es el que ya hicimos 70 veces. Vale, este es fácil, este es fácil. Marti, ¿cómo sube? Ay, no. Me tienen re podrida saltando en esto. Me ponen R2 y me apetece que de nuevo. ¿Segís ahí, Lu? Sí. ¿Entendís lo que tenés que hacer? Estoy apretando X. Pero si están adelante. Apretá X, R2, agarrate. Eh, Marti, no puedo, agarrate X. No, no puedo, Marti. ¿Por qué no sube? Ay, Lu, pero por favor. Ahí está. No, que derra atrás, la puta que me parió. Llegué. No, no. Yo estoy re mal, re mal. Voy a llegar. Dale, no puedo. Dale, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. Dale, tará. Esta es mi oportunidad. Sí, 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 sí. Yo llego, yo llego, yo llego. Si, bueno, no sé si entramos. No, no entramos. ¿No entramos? ¿Por qué no? Porque no, boluda, porque pasan los ocho primeros y no somos esos ocho afortunados. No, dale, vamos de nuevo, dale, una oportunidad más. Bueno, dale. Dale, loco. Dale, chicas, estamos primeras. Como siempre. No. Ey, es fácil este. ¿Cómo me caí ahí? No, yo ya me caí dos veces. Tranquilu, estamos segunda, la concha de tu hermana. No, ya estamos novenas. Nah. No. No, ¿por qué? Si perdés, tenés que empezar de vuelta. Yo acabo de entrar. Ahora estamos séptimas. Si entra Marti, ¿entramos todas? No, estamos séptimas. Dale, hay que quedar entre cuantas. Entre las primeras cuantas. Once, dale. Vamos a los primeros once. ¿Y vos, Lu, cómo vas? Voy a ponerle que cerca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Justo, de pedo. Ah, bien ahí. Bien, 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 bien. Vamos, loco, vamos. Vamos, equipo. Vamos, la quecha, vamos. Vamos, la quecha. Este nunca lo jugué en mi vida. ¿Cómo se juega, Marti? Seguí a la gente, bro. Seguí a la gente, seguí a la gente. Ah, qué divertido. Qué hora te ve, que te voy a caer. Vamos, Martucci. No, me soltó un forro. Creo que estoy volviendo para atrás, ¿o no? Estoy volviendo para atrás. Estaba volviendo para atrás, soy una pelotuda. No, no lo puedo creer. Pero, ¿cómo ha aparecido uno acá, boluda? Si yo me había tirado. Está bien, pero era obvio que había tirado. Ay, 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 ay. Ya seguí yo. Yo estoy sola acá. No, mirá, soy un desastre. Subite eso, Lourdes. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. No, no te tires. Subite. Otro. Apuntá, Lourdes. No, no, por lo menos. Llegué. Agárrate, agárrate, R2. Terminó. Dale, Bri. No me gusta jugar con las letras porque no sé cuál es cuál. Encima quedó sola, Nostalgie. Mirá, está haciendo las manos. Tiene un dedo en cada uno para no olvidar cuál es. Sí, literal. Tengo un dedo en cada uno. Sí, así. Dale, Bri. Angie, no le desconcéntres, ¿eh? Ay, amor. Dale. No, eso ya sea. No, dale. Bri, dale. Dale. Voy, tibote. Esperadamente, primera yo. Sí, de hecho, tirate ahí un agujero. Aguera bien, Bri. Yo ya adentro, ¿eh? Entré. Yo ya voy, yo ya voy. Uy, a esto le voy. Bien, Lourdes. Bien, bien, bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer esto. No podés. ¡Aganmate de eso! No me agarro. No, con... Bueno, dale, dale. Pasamos, pasamos igual. Vamos, vamos, vamos. Angie, pícale cómo agarrarse. Dale. Este es re difícil. ¿En serio? En esos cuadrados azules, ¿ves? ¿Ves esos cuadrados azules? No hay gravedad. Entonces vos saltás y saltás a una banda. Y después, en un lugar van a aparecer unas cosas que duran un segundo y se desaparecen. Bien. Está en una, chica. Me da vuelta. Para el otro lado. Ahí. Bien, bien, excelente. Dale, dale, rápido. ¿Qué pasó en la segunda? Es lo mismo, boludo. ¿Cómo puede ser? Me golpeo con gente. Ya llegué, ya llegué. ¿Cómo que ya llegué? Llegué. Y en Lourdes. A mí me cagaron. Por mí. ¡Para! Ay, no pasamos por uno y me muero. No, no, no pasamos. No, no pasamos. ¿Qué? Y se está suicidando ahí. No pudo con tanto de suicidado. ¿No es? Casi. Ay, sí, jugá una pagoa, vale. La ha fletado. ¡No! Está libre. Encima yo juego tipo igual que Brisa, literal. ¿Lo vas a hacer si te pones poco? Sí, todo lo que pude de mí. Tú viste perfecta. Gracias. Bien, Brisa. Brisa mejoró, eso es verdad. Me pone que yo mejoro un montón también. A una sola persona lo dijo. Y a todo el tiempo. Ay, por acá me dicen. Y si me leyó uno y tipo lo he hecho. Lo quise resaltar. Hola, Martí. Hola, Angie. ¿Qué te pasa? Extraño, Martí. ¿Me extrañas? Bueno, ¿cuándo venís entonces, Angie? El sábado. ¿Salimos? Sí. Así de fácil es organizar una salida con la cake house. ¿Salimos? Nadie quiere laburar acá, loco. Yo estaba laburando y me ultrajaron. Che, no carga más esta mierda. Mal. Algo van atrás y vuelvan a poner. ¿Sí? Sí, sí. ¡Vamos! Bueno, este es muy fácil. Nada, ya lo jodé. Van todos corriendo como desaforados. Y te avives sola, cagaste. Qué mira tonta que yo. Qué mira tonta. En serio, no hay mila más tonta que yo. Ah, ya llegamos. Es tan rápido, viste. Llego, llego. Llego. Bien, bien, bien. Dale, 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 Angie. Dale, Angie, dale, Angie. No pasamos. Dale, Angie. No pasamos, no pasamos, boludo. No pasaron, lo mataron. No, después. Yo estoy para hacer, si quieren, dos, tres intentos más y ya está. Entonces, estamos. Bueno, chicas, paren. Salió en estrés, boludo. No, boluda. No, boluda. Madre. Ajá. No había entendido nada. Nada había entendido, qué pasó. Ahí está, según un enico, según un enico. Uy, listo, ya está. Vamos, chicas, tenemos chance. Qué lindo, Lu, compralo. ¿Lo compró? Sí. Lo más feo que vi. Lo compré. Gracias, Nelfina, por suscribirte a Compray. Lo compré. No sé cuál era, pero es lo más feo. Ey, mi outfits son geniales. Sí, ¿por qué tenés tantos, Angie? Para mí me revísías, eh. Yo porque jugaba antes, cuando salió. Mira, Lu, tiene una trenza. Lu, tiene bigote como la vida real. No, una trenza. Mirá mi chivita. Ese debería ser Nico, te lo digo. Sí, Madre. Es buenísimo mi outfit, estoy re contenta. Es lo más feo que vi, pero sí estás. Vamos, eh. Me encanta lo colorido que es este juego. Sí, Madre. Ay, me caí la puta que me perió. Entré. Entré. No, yo no puedo, yo no puedo. Me estás perdiendo. Esa no hay que saludar. Entré. Gracias, Lu. Entré. Bien, bien, vamos equipo. Vamos equipo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿quién tiene una pregunta? Ronda de preguntas. Dijimos lo mismo, boluda. ¿En serio? Sí. Pásame, boluda. ¿Se trabó? Bueno, si ganamos hay video de la Cake House, sí, se trabó Angie. Se trabó y se quedó muy emocionada. Angie, ¿nos está querés escuchando? Bueno, te trabaste, pero jugá igual. A su vez se le cortó la luz. No, encima se paró. Seguramente desconectó algo la boluda. Jugá, Angie, jugá. No, 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 no. Le tengo unas reganas de ganar, la puta que me parió. No, es que... ¿Te acuerdas cuando llego y cuándo no, boludo? Chivill. ¿Llegaste? Sí. Ahí me dice Banshee, boludo. Quiero mis ojos en el este. ¿Ya no? No, pero ¿por qué le cuesta tanto al pelotudo este? Se configura todo encima. No sé qué le pasó a él. Explotar a Com. ¿No contesta? No le llega, boludo. Ninguna de las dos. A ninguna de las dos le llega a no pensarse. Dice que se le fue a internet que jugamos ahora más. Se le fue a internet y ahora la cámara no me deja. No, tranqui, si no, no pongo cámara. Pero qué bronca. Veníamos re bien. Perdón. Hola Chato, hola Lu, hola Marti, hola Nico. Bienvenida. Bienvenida. Voy a tener un pedo herrado luego de Soli, perdón. Mirate ese. ¿Se escuchó el pedo? Sí, se escuchó. ¿No se escuchó? No lo escuché, pero lo acordé. Sí, fue chiquitito. Fue tipo... Tiene pinta de ser fácil por lo que vi de Bri. No entiendo para dónde tengo que ir. Ay, no, ¿qué te pasa eso? ¡Es que me pierdo, boludo! ¿Para qué es lo que tengo que ir? ¿Por qué no poner una flecha? Dios, qué forro. Para acá te... Para allá, ¿dónde está el otro? ¡No! ¡La puta que me parió! No, me caigo, no. La otra vez me salió excelente. De una me había... Perdimos, chicos, literalmente. No puedo creer. ¿Vamos una más? Una más y una más. ¿Bueno, es la última? Dale, la última. La última. ¿Y nos vamos? Sí, allí. ¡Ponga huevo, eh! No, serio. Ponga huevo, huevo, los muchachos. Cero. Esta noche tenemos que ganar. ¡Dale, correte! ¡Ay, Lu! Creo que este juego no te hace bien a la salud, pero bueno. ¡Dale estoy! ¡Llegando! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? ¿Llegaste en sí? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lle, Lourdes! ¡Ven, Calú! ¡Ahí va, llegué! ¡Bien, llegamos primeras! ¡Primeras, primeras, primeras! ¡Dios, Pepe! ¡Dios! ¿No viste eso? ¡Dale! ¡Está empezando! ¡Vamos, eh! Nico, vegano, estoy improvisando mientras me tocó el ano. Estamos avanzando y ni siquiera estamos en verano. Mis rimas suenan fluidas, no como el vegano. ¡Ah, el vegano! ¡Dale, la coche de tu hermana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, no! Ya me limpio la pierna. ¡Ya! ¡Ahí te escupí! Toda me... No me bañó, pero me bañó. Llegando. ¡Chicas, llego! ¡Chicas, llego! ¡Ay, no! Pero había un tarado. ¡Mirá! ¡Ah! ¡Dale, Lourdes! ¡Ay, que ya no tengo más ganas de jugar! ¡Chicas, llego! ¡Legue, chicas! ¡Bien! ¿Pero qué así? ¡Luz está lleno para otro lado! ¿Cómo que paramos otra vez, no? ¡Dale, parate! ¡Dale, Lourdes! ¡Dale, Lourdes! ¡Dios, qué estrés! ¿Te lo desificamos? ¡Dale, Lourdes! ¡No te miras nunca se olvida! ¡Baby, yo te regalo mi vida! ¡Nen al infierno yo lo vi en día! ¡Dale, Lourdes! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Dale! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡En lo que es andar rando! ¡No! ¡Quiero agarrar la dorada, por favor! ¿Cómo no puede? ¡No! ¡Chicos, dale, faltan pocos, chicos! ¡Soy sola para agarrar la dorada y no llego! ¡Pero no te ocupes de la dorada! ¡No te ocupes de la dorada! ¡No, la agarró la dorada, chau! ¡No! ¿Quién la agarró? ¡La agarró la dorada, no lo puedo querer! ¿Cómo hizo? ¡Levantó la mano, no entendí! ¡Dale! ¡No, Lourdes! ¡No, Lourdes! ¡No, Lourdes! ¡Otra vez, algo más! ¡Una más, una más! ¡No, no, ya está, ya está, ya está! Angie, cantá, hey, no! Yo no sé qué mierda me pasa. ¡Vale, Angie, música de entretenso! ¡Canta, Angie! ¡Canta, Angie! ¡Canta, nunca me digo, fui de él! ¡Encontrarme! ¡Cantaré uno, me! ¿Qué te sientes que te dijeron una canción? Sí, la verdad es que me siento muy especial. Está de... No sabía dónde estaba, no sabía. A veces me la puedo escuchar y digo... ¿Qué te dijo que era para vos? ¡Chavales! ¡Lo cerré! Angie se halló la partida. La verdad es Lourdes. ¿Lo cerró? Sí, ni siquiera se atrevió a pasar. Ya está. No, si ya Angie perdió, ya está, me mato. Sí, sí. ¡Ay, no! Cuando me quiero matar, salto, me cago. Ya está, listo, Diego. Bueno, chicas, si quieren despedir del stream, fue un fracaso. No voy a olvidar la Cake House. No voy a olvidar la Cake House por otro año. Bueno, digan chau. Chau. Angie está alojada enfurecida por su última partida. Chau, chicas. Hoy. Chau. Chau, chicas. Las queremos. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Arre. Chau, buenas noches. Dormas bien escasos. Bye. Chau, buenas noches.